Realmente, yo hoy quiero dar la gracia a vosotros por venir, pero en especial a esta cantera de actores, porque ninguno de ellos han hecho nunca nada, no se han subido nunca al escenario, entonces quiero que entendáis el gran esfuerzo por parte de ellos. Las obras de ensayo en lugares donde realmente no teníamos ni dónde ensayar, y ha sido un doble esfuerzo total. Es una obra escrita por Pedro Rubio, él la ha escrito pensando en la asociación, la ha dirigido. No, pero ya empezamos de buena mañana, ya estás liando, pa' tuyo, mi cariño. ¿Qué tal es? ¿Eh? ¿Qué? 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 Me he comprado cordones nuevos y nada. Pero, ¿qué cordones, desgraciado? Pero si no tienes, si son zapatos. Me voy a seguir limpiando. Tete, ¿te estás preparado para la fiesta de esta noche? Pues ya ves, tengo unas ganas, vamos a darlo todo. Oye, pero vamos en tu coche, ¿no? ¿Qué? 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 ¿Qué rama? Pues ya ves ahí, la de la cuesta. ¡Pisa! Si es que este loco es terrible en plata, ustedes ya lo saben. Es terrible en la vida. Eso es para, por si vienen inspecciones y cosas de esas, entonces se puede ver desde la calle. ¿Entienden? Entre eso y un poco de matanga bajo la manga. ¡Arriba, eh! Así que a José sale la venta artística, ¿sí? ¡José! ¡José! ¡Dejá de estar doblado en contra de hacer mis pesas! Que no te bravo para dar un pesante. ¡Vamos! Lo siento, señor Tirano, lo siento. ¡Ay, la huelga! 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 ¡Ya lo oíste! ¡Ay, la huelga! No, mujer, me estaba hablando de cintos. Un poco de corteza, ¿no? Un poco de corteza, ¿no? Un poco de corteza, ¿no? Ven, ven, ven. No, no, la voy a apagar, ¿no? ¡Adrián! Soy yo, Adrián. ¿Adrián? ¿Adrián? ¿Qué trastorno de vos estás sufriendo? Me ha parecido de una voz. ¡Adrián! ¿Quién eres? ¿Eres Dios? Sí, sí, claro. ¿Qué quieres de mí? ¿Adrián? 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 No, 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 no. Que te caiga ese cuidado. ¿Sabes? Solo un arqueológico. ¿Eh? ¡Eh, eh! ¿Te contestó el hipercambientía? ¡Eh, que sí, hombre! ¡Que sí! ¿Pero te lo contestó, seguro? ¡Sí, que me contestó! Una maravilla que está aquí con nosotros Con todos ustedes ¡Sobredosis! Yo soy un experto en bares ¿Por qué soy un experto en bares? Yo soy un experto en bares ¿Por qué? Pues muy sencillo Porque yo soy como el sol Cuando salgo, me pongo Sí, sí Por eso soy un experto en bares ¿Alguna vez se ha preguntado a ustedes Cómo nace un pueblo? Es muy sencillo Llega un hombre en desierto Y pues un bar Y alrededor empieza a comer A lo largo y ancho de la geografía española Habrán visto ustedes pueblos Sin farmacia Sin portavillos Sin hospital Sin escuela Pero sin bar ¡Ni coño! Y eso por una razón muy sencilla Muy sencilla Porque en un bar podemos hacer cosas Que no podemos hacer en otros sitios Por ejemplo En un bar Puedes coger las cabezas de la cambas Y tirarlas al suelo Claro Prueba a hacerlo en casa A ver qué te dice la parienta Claro Tú en un bar Coge las cabezas de la cambas Tiras al suelo Y se tapa con serrín Que se cae una cerveza Se tapa con serrín Que se cae un borracho Se tapa con serrín Y si será por serrín Un bar hay más serrín Que en la tumba de Pinochet Que nada más poner el pie allí Que es ese masaje gratuito Que te da todo ese tipo de aceituna Masaje gratuito Para ti, para tu cuerpo Que si estás solo mojado Te llevan hasta la barra Y tú estás allí En la barra Que claro No pasa nada Pero te intento mover Que no puede Claro Porque las barras Están dotadas Para que nos entendamos De una sustancia Que a mí cosa Que pega cosa A que no se te hagan los brazos Y claro Te estás allí Pues me hagas contigo mismo Ves que no puedes Ves hasta el nombre Tú te haces con la caída ¿Eh? ¿Tú cuánto tiempo llevas aquí? Mira Si hubieran venido aquí los Beatles No se hubieran separado ¿Eh? Te te pinta la mesa Te pongo el martel Te planto una cañete Y se va perdiendo el Madrid 2 a 0 Ha dejado la mesa Y el político menor valorado Es mayor oreja ¿Tienes mayor oreja? O no Es un servicio ¿Para tomado yo impuestos? No que sí No que sí He sido un camarero No español Camarero español Es una gente Voy a llamar amigos Porque nosotros Temos una naturaleza Que nos hace ser Mucho por decirlo De alguna manera Y a pícaros Nos escaqueamos Que nos toca un lupo Y el caballero agilipollón Pues esa gente Tuve que poner mal Y parece que estás leído Y te ve Y te oye Y te oye Y te oye Y te oye Y pasa por un lado Y te ve Y te mira Y te oye Ni nada Como un médico De la seguridad social Y el caballero agilipollón Y que ahora Pues tú estás ahí Que le haces señas Bien 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 Seguir en el tono Cero Papajero Bien Al final parece que estás aparcando Un boy 747 Bien Muy bien Aquí tienes El agüita El chocolate Y los chuletos Y a por la leche Y a por la leche No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. si no hubiese sido por él nada, esto hubiese sido posible y nada, daros las gracias a todos muchísimas gracias de verdad por estar ahí, por acompañarnos hoy y nada, espero que hayáis pasado un buen rato